¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya nos ha habido muy alegres despertada a usted esta señora que está en casita. Pérese atención, porque Machi está lista para platicar en Bellas y Coquetas, esos trucos, esos tips que todas las mujeres necesitamos, ¿verdad Machi? Así es. Hoy... a la semana pasada hablábamos del vinagre y sus beneficios. Y ahora hablamos del, lo que es el bicarbonato de sodio. Yo creo que todos, de una manera u otra debemos de tener en la casa el bicarbonato de sodio. ¿Tú lo tienes, Jessica? Sí, lo tengo y la verdad que sí se usa para muchísimas cosas, ¿no? He escuchado, he aprendido, así como dices, me he educado, todo lo que tenemos ahí. Y sí, la verdad que lo pones y lo esparces por aquí, por allá para cocinar, para que si los van los olores, que si agarras cosas y bueno. Para todo. Para nuestra salud interior nos sirve para cuestiones estomagales, para si tenemos problemas de la digestión, de parásitos, de acidez estomagal, todo eso nos va a ayudar a controlar ese problema. Pero para la cuestión externa de nuestra piel, la cuestión externa de nuestra piel, vamos a decir que en la cocina regularmente pasa que tenemos algún accidente de cocina, ahorita que hablábamos de la cocina, entonces, ¿cómo podemos usar el bicarbonato de sodio? Lo vamos a usar con dos cucharitas, pues dependiendo, vamos a decir que es una quemadita de aceite o de agua caliente, vamos a usar dos cucharitas de bicarbonato de sodio con una cucharita de agua, hacemos una pastita y esta pastita nos va a ayudar a que no se, muy grande, demasiada agua. Tiene que ser una pastita así o este... A ver, ¿cómo debe de quedar? Ahí muéstrala por favor a toda la gente. Así que quede así media como cremosita, como si fuera cremita. Nos la ponemos en el área afectada, si tuvimos una quemadura de aceite o de agua caliente... Uy, que eso suele muchísimo, muchísimo. Lo primero que vamos a hacer, probablemente cuando pase eso, ponemos a espolvorear lo que es el bicarbonato de sodio y hacemos nuestra pastita, lo que va a hacer, lo va a refrescar y va a evitar que se haga una ámpula. Sí, porque luego cuando te quemas se hacen esas... Ah, es una llaga... Los globitos, ¿no? Los famosos globitos. Sí, entonces, esto tenemos que tenerlo en la casa. ¿Cómo sabemos si el bicarbonato está todavía efectivo? Entonces, una vez abierto, dura, su término de vida son nada más como unos seis meses. Cerrado es hasta casi dos años, un año y medio. Entonces, tenemos que tener también precaución con los niños porque se hacen, se golpean. Entonces, el bicarbonato de sodio también es muy efectivo. Cuando hay moretones, cuando hay laceraciones o cortaditas, también lo podemos utilizar. Ahora, todo esto, obviamente, combinado con un poquito de agua, de esta pastita estamos hablando. Sí, pues estamos hablando del agua, digo, del bicarbonato con el agua. Suelto o en polvo se va a usar como para desodorante. Ok, correcto. En otras ocasiones hablábamos también en cuestión de la higiene personal. Si no tenemos desodorante o si hay desodorante o hay alergias, lo puedo usar como talquito en las axilas, en los pies, combate... Oye, ¿a poco si te pones el puro, así no huele nada de nada? No, no huele nada, no tiene aroma. No, 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 me refiero a que, o sea, las personas digo, se me olvida el desodorante y guárale. Exactamente. Sí, bien palmeado para que no vaya a oler nada. O sea, hay ocasiones que andamos con alguna alergia o simplemente se terminó el que nos gusta, podemos usar este para refrescarnos nosotros. Nuestros pies también ayudan para los hongos. Si hay problemas de hongos, podemos en una vasijita, dos, tres cucharaditas de bicarbonato en una bandeja con agua y eso nos va a ayudar para el pie de atleta. Pues pura maravilla con el bicarbonato. También podemos poner lo que es el bicarbonato en los calcetines y ponerlo en los zapatos, porque a veces usamos zapatos que no son de piel, o sea, que es sintético. Entonces, usar el bicarbonato en calcetines y luego ponerlo en los zapatos y eso nos va a ayudar a que se, como a un aromatizante. Aromatizante, bueno. En las alfombras, en los muebles, también lo podemos usar para desinfectar y desinfectar. Y también los olores. Los olores, todo eso te va a ayudar. Bueno, perfecto. ¿Y qué más? A ver, aquí también trajiste un poquito de miel, trajiste un poquito de vinagre. Porque para cuestiones más complicadas podemos utilizar el bicarbonato con un poquito de vinagre. Tenemos que tener en cuenta que no haya problema de acidez, demasiada acidez. Entonces, podemos usar el vinagre con el bicarbonato. Y también igual, dos cucharaditas con una cucharada de vinagre. Ahora, para adelgazar, todos queremos... Pero, o sea, ¿eso como para tomarlo el vinagre con el bicarbonato? Sí. ¿Y eso va a ayudar a...? Eso va a ayudar para cuestiones de estomagal. Si hay parásitos, también, si hay acidez. Si hay acidez estomagal. Para adelgazar, también podemos utilizar nada más que una cantidad más grande. Vamos a usar una cucharada de bicarbonato y una cucharada de vinagre en un vaso un poquito más grande, como unas 16 onzas de agua, en la mañana y en la noche. Oye, ¿qué tal el sabor del bicarbonato? No tiene sabor. Ahora, es bien importante, el bicarbonato nos ayuda a mantener nuestro pH, como es alcalino. No usar cucharas de metal, porque entonces hay una reacción y no vamos a tener el efecto. Oh, wow, eso es muy interesante saber, ¿eh? Ahora, si lo queremos usar como un remedio, y esto no hay mucha difusión, para el cáncer. Para cáncer, de diario usar, tomarnos lo que es un vasito, más o menos esta cantidad, de 6, 8 onzas diario, tener nuestra jarrita con agua, podemos poner lo que es todo un botecito de estos, una cajita, en una jarra grande, y ponerlo, este, el refrigerador, nada más a la hora, de ahí estar tomando, mezclarlo, ¿verdad? Antes de tomarlo, pero sí tener cuidado que sea con una cuchara de madera, porque si usamos una cuchara que no, de metal, este, ya ahí hay una, hay una reacción de los efectos, química, de los ingredientes, de lo que va a ser el beneficio para nuestro sistema. Bueno, Machi, pues nos tenemos que ir, por último, yo sé que la miel, la miel... La miel, este, la miel también la podemos tomar con el vinagre, en las mañanas y en la noche, y esto también nos sirve para adelgazar. Ah, bueno, pues perfecto. Si no tiene más, usted pregunta sobre esto, y sobre cualquier cosa que hemos platicado, puede recurrir a Facebook, la puede llamar al 677-4840. Aquí estamos en Dios, y nosotros nos pueden llamar. Estarás con nosotros aquí esta mañana. Sí, toda la mañana, toda la mañana. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, que al regresar tenemos más sorpresas con una alegre despertar, y yo sigo informándome sobre este tema tan interesante. Ya volvemos aquí en Bellas y Conventas y Ve. Ándale, Marquitos, pásale para darte una cucharadita. Ay, la semana pasada sí lo di, le di una cuchara.